Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance del capítulo 52 del desafío 20 años se vivirán muchas emociones en donde los equipos inician un nuevo ciclo con comida, servicio y todas sus comodidades. En este capítulo se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre en donde los equipos Alphabeta y Omega lucharán por este primer desafío ya que los desafiantes saben que la comida le da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. También se empezará a sentenciar a los hombres ya con este nuevo ciclo haría falta un solo ciclo para la gran fusión en donde se llevará a cabo el gran desafío de capitanes, en donde un equipo bajará bandera y solo quedarán dos equipos. Comentan por redes sociales que el equipo que bajará bandera será alfa. ¿Quién ganará este primer desafío de sentencia y hambre? Comentan en diferentes spoilers por redes sociales que Beta hará el ciclo perfecto. Habrá que esperar. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.